Los medios pertenecen a empresarios, incluso a fondos de inversión, como es el caso del país, que lo compró un fondo de inversión estadounidense, y tienen la obligación de defender los intereses económicos de ese capital nacional o transnacional que apuesta por esas herramientas para difundir su imagen del mundo, su ideología. Ahora bien, lo importante es que nosotros desde nuestro lado nos confundamos y no pensemos que lo que ellos nos dicen que es bueno para los pueblos o para España o bueno para Argentina, pues no es lo mismo de lo que nosotros creemos que es bueno. El problema ahí es ese, que han logrado convencer con su labor martilleante cotidiana, porque claro, se produce una disociación, tú tienes una realidad, luego ves la tele y te cuenta otra cosa, hay gente que incluso duda de si lo que está viviendo o lo que está viendo es real. Yo creo que para combatir a estos medios, acciones y labores como por ejemplo lo que vosotros hacéis desde Spanish Revolution y tantas otras páginas, plataformas, medios alternativos, hacen, me parece que es el camino por el que hay que ir, siempre siendo conscientes de lo desigual de la batalla porque no podemos competir en términos de equilibrio con gente que tiene todo el dinero del mundo para monopolizar los espacios televisivos, para pagar incluso a periodistas, para que digan determinadas cosas. Yo creo que necesitamos una izquierda que esté más a la ofensiva, que saque colmillo y menos a la defensiva, porque no tenemos nada que perder.